Así lucen las calles del primer cuadro de Tuxtla Gutiérrez. Para las y los locatarios de los mercados de Tuxtla, este fenómeno les trae afectaciones. Pues sí, nosotros resentimos todo eso porque estamos en el centro. Estamos en el centro y entonces sí nos afecta. El ambulantaje ha ganado terreno. No obstante, la secretaria que aglutina a unos 1.200 locatarios indicó que los vendedores que están en la calle también están en la misma condición que ellos, trabajando para llevar el sustento a casa. Pero como todos tenemos necesidades, todos somos personas de que tenemos que trabajar porque tenemos necesidad. Entonces, desgraciadamente que sí nos afecta, pero en sí lo que aquí corresponde ver ese asunto, pues es de las autoridades. Confío en que el gobierno trabajará para llegar a una solución y que el número de ambulantes se ha mantenido en comparación con otras administraciones. Siempre ha habido lo mismo, siempre ha habido lo mismo y pues como le vuelvo a repetir, nosotros no podemos tocar ese tema porque simplemente son las autoridades las que tocan ese tema. Puntualizó que para motivar el consumo en el mercado Juan Sabines, organizan actividades como el Día del Locatario, el Día del Pozol o algunos giros, sacan sus ventas con motivo de fechas especiales. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.